hola muy buenas amigos de youtube bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un vídeo del star wars hunters oficialmente se ha lanzado completamente global este juego nuevo ha salido el día de hoy yo ya lo había probado hace mucho tiempo en su alfas en sus betas nunca salió global pero ya ha salido completamente global en tu dispositivo móvil correspondiente bueno primero que nada para que la gente pregunte o algo por el estilo es un juego 4 versus 4 de arena giro shooter este en teoría con personajes este de star wars básicamente así que para que la gente lo sepa así que perfecto me sirve en fin bueno está disponible para nintendo switch para la gente de apple y para la gente de android básicamente es un arena en este un giro de arena este shooter por así decirlo en el cual pues se enfrentan cuatro versus cuatro si es un shooter pero de star wars y sí por lo que pregunten si hay si hay si hay que de ahí todo lo que ustedes quieren saber pero pero bueno en fin vamos a darle que lo importante una partida lo tengo lo gráfico al máximo consta de ulti consta de habilidades normales lo típico ya se la saben y pues ahorita dando un store trooper tanque por así decirlo porque hay personas están que personas healing de todo hay literalmente y pues no pueden ver sin sinceramente aquí lo más importante es el es madre que se arma loco tenemos habilidades activas tenemos tenemos juntos incluso entonces para que ustedes lo sepan lo que están viendo ahí en la en la barra del medio es básicamente la última todos tienen mucho y todos tienen una activa y pues está perfecto me está quitando la defensa que chingados que no me no me no me donde están estos jodidas mejor me quito de aquí voy a tirar los troopers me voy a morir y cuapú chica a tener los troopers bueno tiene los troopers ese es mi ulti lo malo es que creo que los troopers disparan como que fuera actualmente en la película que no que eso lo va bien vale venga para que lleve gracias gracias por el healing loco vamos a ver pues vamos a ver lo llevamos aquí aquí venga perfecto le metió la ulti me gustaría más tener la persona que es una cita tenés que jugar sí para poder conseguir esos personajes o sea esos personajes se consiguen jugando al menos solo tenés que hacer misiones de arena que son súper sencillas no le va a hacer nada al escudo luego de la cazadora ahí en el sitio y en el chuve me metieron la ulti ahorita vamos ganando sí está perfecto creo que si no estoy mal tiene modo rank y modo arena en su totalidad podemos atirar la ulti vamos a llamar a los stormtrooper servo el desmadre loco vamos a poner el escudo y ganamos las partidas no son no son largas para que la gente piense no o sea son partidas normalitas como muchos 23 minutos te tardas en una partida o sea son de 20 kills no se debe meter en modo de juego así sucesivamente me acabo de papear el brother andada en sí loco daño crítico que estamos agarrando para los eventos también estamos agarrando para los propios personajes aquí podemos adquirir se lo voy a mostrar para que ustedes vean lo de la senda hunter que básicamente lo de la son lo de las ondas hunter este es para bloquear a los personajes si hay microtransacciones y todo eso pero bueno en fin yo me quiero enfocar más que todo en los hunters que pues aquí estamos viendo este es el que yo quiero porque pues me encanta me encantaría tener así pero primero va desbloqueando conforme va jugando ahí te vas saliendo la senda hunter entonces vas a poder ir desbloqueando los personajes francotiradores utilizan fusiles fusiles láseres como tal también tenés el jedi que es básicamente este personaje y lo más seguro es que vayan metiendo por persona icónico por así decirlo entonces para que la gente lo sepa porque si lo más seguro es que hay cositas luego tenemos el pase que lo tenemos para ganar lo están viendo incluso le puede bloquear skins actualmente a los personajes a pesar de que no lo tenga después descargar les puede ir desbloqueando skins hay cosas gratis y hay cosas premium como pueden ver en estos pasos de batalla no sé si la gente lo voy a jugar demasiado pero por si la gente lo juega aunque sea para divertirse en unas pelitas de star wars pero que lo veo cual bien o sea no lo veo mal de momento creo que no hay un sistema de rankeo sola y amistosos pero creo que va a haber un sistema de ranke lo más seguro aunque sé que es un juego hecho para divertirse o sea es un juego para divertirse y yo honestamente prefiero utilizar a los store troopers porque porque no sé lo que siento que está roto el de estar aguantando daño con una torreta al hacer poco y que la última salga en esto otro pero está está roto esa osa está roto de allá lo malo que sea si hay alguien que sabe usar aún si muy bien vale porque me puede me puede hacer mucho daño o sea yo soy el tanque del equipo y tengo que hacer el año para una cosita de la vida en fin en star wars hunters en un juego que recomendaría si te gusta star wars si te gusta la saga como tal es un shooter que pues va a tener su persona icónico o agarrar esto para que son así se maximice la última que debería tener una la enfrente vamos a ir activando nuestro no le pegamos el golpe vamos a ver quitamos hay que tener cuidado no es porque uy hue puta valió es lo que te digo si me agarran sin el sin sin el escudo valió vamos a ver si me puedo curar o algo vamos a ver si podemos cargar tenemos los troopers uff mira es lo que te digo loco si alguien viene con los sit y lo sabe usar valió y es lo que me están cubriendo los goad buena gracias gracias por la por el es lo que te digo que importa también los roles porque si no tenemos como healer como lo vamos a hacer hijo de puta uff aquí están agarrados y eso que tienen heal los toro trooper uy espérate voy a tirarlo tíralos tíralos que me habían cancelado la ulti uy que buena gracias aquí los toro trooper si no fallan tanto uff estoy muerto loco y eso que estoy aguantando el daño pero es que también uff uff loco lo que está haciendo mi equipo no es normal osea ahorita si estamos aguantando como los dioses uff que buena loco no se si irme para atrás para recargar un poquito de vida uff que buena loco osea que buena también el equipo uff aquí la doble aquí la doble 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 no tiro la ulti nice aquí está muerto este toro trooper le están disparando de todos lados muerto ahora vamos a matar a los otros troopers acá están jodiendo perfecto me sirve estamos jugando ahorita a atropello loco no me tenía no me mataron no me mataron los otros me tenía que matar actualmente este lo de la carrera loco que es otra voz a también te lo digo pero si si está bien está bien hecho el juego no lo veo mal porque es un juego que no te va a pedir muchos recursos osea que solo es para divertirte y ya osea de eso va el juego vamos ponernos esto el cielo está muerto y aquel se fue corriendo es el que más velocidad tiene de los personajes agarra la espalda vamos a tirar la ulti mi culpa el muerto y ganamos cositas de la vida bueno me dicen si lo han probado si lo van a destacar si lo van a jugar completamente es imposible ha salido este nuevo juego uno de los primeros nuevos que va a salir completamente en este mes de junio que ha salido oficialmente para nintendo switch y también actualmente para lo que preguntan para dispositivos android y ios claro que si en fin muchas gracias por el juego nos vemos en el 7 y 2 claro que si